Bueno, estamos en un nuevo bloque de Salto en la Noticia, esperemos que el Padre nos haya dejado el estudio bendecido. Sí, seguro. Porque recién el mono le pidió hacerme bueno, y son cosas imposibles, ya está, a esta altura Mingo no hace milagros, así que bueno. ¿Cómo estás Miguel? Buen día. Bien, muy bien, muy bien. ¿Vos? Sí, tranquilo. Recién le decía, no se puede hablar de lecciones, pero es inevitable, porque la efervescencia está. Sí, siempre, las conversaciones es cuando uno se encuentra con alguien, como nosotros recién. Claro, viste, es así, entonces bueno, hay que charlar. No, estamos todos palpitando, me parece, una jornada democrática. Aparte, una elección distinta, me parece. Sí, 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 distinta. O sea, ninguna es igual, pero esta tiene un condimento especial, no sé, hay algo distinto en el ambiente, vos lo escuchás charlar a la gente. Yo hablo mucho con los pibes jóvenes, que recién, ayer le decía Ricardo Alessandro, se lo decía Esteban Dordonia, Ricardo Keller, fueron dejados de lado en las encuestas los pibes, ¿sabés? Sí, generalmente no son tenidos en cuenta y bueno, hay 16 años, desde los 16, muchísimo, muchísimo, también mucha influencia en las redes sociales, los pibes jóvenes manejan mucho el mundo de redes sociales, que por ahí nosotros ya estamos un poquito más alejados. Sí, es cierto. Y ahí, viste, hay todo un... Pero bueno, ojalá sea una jornada democrática, viste, para disfrutar. Me parece a mí que ojalá vaya mucho más gente a votar. Y faltó mucha gente. Faltó gente, faltó menos que en las legislativas del 21. Lo que pasa es que en las legislativas como que la gente... Sí, afloja. Y ahora, teniendo entendido que están alrededor de un 65-70, bueno, ojalá aumente la cantidad de votantes, ¿no? Porque está bueno, o sea... Ejercer el voto es muy importante. Nosotros, yo no lo viví, nací en el 84, pero tengo entendido que... O sea, viví siempre en democracia. Sí, sí, sí. Hay que valorarlo, ¿no? Yo soy un poco más viejo que hoy, siempre uno anhelaba empezar a votar. Mi primer voto fue en el 83 y uno quería ir a votar. Necesitaba votar, necesitaba expresarse, llevar a las urnas. Y bueno, en ese momento nos sedujo Raúl Ricardo. Y bueno, fuimos los jóvenes, nos apoyamos. Bueno, ¿cómo está el idioma? Ahí estamos, ahí estamos. Estamos mejorando. Mucho trabajo. Sí, mucho trabajo, como siempre. Mucho trabajo. Los afiliados, por suerte, se están acercando mucho a la delegación para sacarse las dudas. Ha sido muy fructífero las conversaciones acá en el canal porque todavía se acerca mucha gente a preguntar y a decirme Bueno, te escuché. O lo escuché a Miguel, le dicen a las chicas que dijo tal cosa. Nos pasó mucho, por ejemplo, con la carta en tránsito. La gente que va a viajar, que se va con la cobertura de IOMA por convenio, con cobertura en otras provincias. Mucha gente se ha acercado para hacer, viste que ahora fines de semana largos y hay mucho viaje corto. Son Mendoza, Córdoba, gente que sale a pasear. Muchos jubilados también, que también todavía tienen la posibilidad de salir a hacer ese tipo de recreaciones. Digamos, otras provincias se van con la cobertura. Y eso, bueno, fue muy agradecido porque siempre por el espacio de acá, también los medicamentos, afiliaciones. Bueno, hemos recibido, la gente presta atención, escucha y bueno, uno trata de explicar lo más claro posible. Seguro. Pero bueno. ¿Qué problema con los medicamentos? Y mirá, hay una realidad en la generalidad de la economía y los medicamentos y las droguerías. Justo recién hace minutos estaba en comunicación con gente del colegio de farmacéuticos y están sin contacto en droguerías, pero no solo por IOMA, sino por todo. Y me pasó a mí, esto lo cuento a modo de paréntesis, como ejemplo, en el laboratorio donde trabajo yo en forma particular, en un laboratorio agropecuario con mi viejo, trabajo a la tarde ahí y nos ha pasado querer comprar reactivos, productos químicos, tienen pero no entregan. Le dicen, llamame el martes, llamame el lunes. Después de las elecciones. Después de las elecciones. Hay una especulación general respecto de los precios y bueno, la salud no es ajena. Porque también, si bien nosotros tenemos un sistema de salud público, que es el de los hospitales, cuando la persona tiene una cobertura como IOMA o como cualquier otra prepaga, ahí entra a jugar también el mercado, ¿no? En ese tipo de cosas. Incluso también para los hospitales. Yo no he conversado con la gente del hospital, pero me imagino que... Deben faltar insumos. Y deben estar en la misma situación que está todo el mundo. Claro, sí. Bueno, también, no sé, hasta concesionarios de autos. Yo hablaba a hacer con una concesionaria que estaba... Están especulando. Y me dijeron, no, mirá, mejor llámame el martes, miércoles. O sea, es así. Pero en realidad, desde lo más esencial, no te venden harina, no te venden aceite. Yo trabajo para una empresa que hace eso. Claro. Y no te venden aceite, no te venden harina, no te venden... Lo que está en góndola y no hay reposición. Tal cual. Así que, bueno, digamos, me parece a mí también, para llevarle cierta tranquilidad a los afiliados, es comentarles que esto no es una cuestión particular de IOMA. No es que IOMA está teniendo un inconveniente. Es un inconveniente general que se está dando en la economía argentina, que, bueno, están a la espera de una regularización o estabilización, vamos a decir, de los precios, sobre todo de los insumos importados. Y como muchos de los afiliados saben, muchas de las prótesis, de los insumos, de las cuestiones que se utilizan también, incluso en cirugías y demás, son importadas. Así que, bueno, estamos atravesando por ahí este pequeño momento, a la espera de que se acomoden un poco esa situación ajena a IOMA. Pero, bueno, acá estamos trabajando, recibiendo siempre, también haciendo los reclamos, encargando los trámites y, bueno, a disposición de los afiliados, ¿no? Por cualquier consulta. ¿Cómo es el tema de los pibes jóvenes que se quieran afiliar a IOMA? Afiliados voluntarios, ¿no? Bueno, si querés, te comento un poco eso. Sí, se llama Jóvenes con IOMA. Jóvenes con IOMA es un programa... ¿Qué franja? Mirá, la franja va de 18 a 35. 18 a 35 es una franja amplia, que está buena porque por ahí, creo que es la placa... Sí, esa, mirá, perfecto. ¿Cómo es el Jóvenes con IOMA? 18 a 35. Exacto, 18 a 35, ves, que residen en la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo que tienen que tener es, digamos, una condición de salud, digamos, que tiene que ver con unas enfermedades preexistentes y demás, que eso es lo que hace a la, digamos, a la afiliación. A la posibilidad de afiliarse o no. O sea, que dentro de los requisitos se van a encontrar con que les van a pedir estudios. Esto es como cuando uno quiere ingresar a una prepa, que es similar. Bueno, IOMA es una obra social, pero en este caso abre la afiliación para jóvenes de 18 a 35. Estudios normales. Sí, sí, estudios normales. Análisis. Exactamente, análisis de sangre completo. Ahí, sí. Como son jóvenes se van a dar mañas totalmente, electrocardiograma, radiografía de tórax, son todas cuestiones comunes a lo que sería como el estado de salud general de la persona. Inclusive el hospital las vas a hacer sin ningún costo. Yo te diría que sí. Sí, sí, sí. Todas ellas se las pueden hacer en el hospital, tal cual. Pero también lo que tiene de bueno, digamos, este tipo de afiliación es que te permite a vos abonar un monto que está muy por debajo de lo que cuestan las prepadas. Y se accede al mismo plan. Esto es algo que yo siempre repito y creo que no está de más aclararlo. Que todos los afiliados de IOMA tienen acceso a las mismas coberturas. O sea, tanto los voluntarios como los obligatorios, como los que recién, los que tienen IOMA porque están haciendo, tomaron una suplencia en un cargo como docente. Bueno, ese tiene el acceso al mismo plan, a la misma cobertura que el que, no sé, trabaja en un alto cargo provincial o municipal o de la justicia. La cobertura es la misma. Para estos casos particulares de los jóvenes que se van a afiliar a IOMA en forma voluntaria, buscan jóvenes con IOMA, lo ponen así en Google, son jóvenes, se dan mania para encontrarlo seguro. Ahí te explican todos los requisitos, completás el formulario online, se hace todo online, no se hace en la delegación, se hace todo directamente desde la página. Ahí mismo se cargan por foto los resultados de los estudios y a tener en cuenta lo siguiente, hay carencias. Carencias significa que durante el primer tiempo, durante el primer año o los primeros dos años, algunas cositas no te cubren. Eso es normal en cualquier tipo de contratación, de prestación privada, digamos, voluntaria. Algunas cositas no te ocurren, pero a medida que pasa el tiempo se va a acceder, en dos años o dos años y pico ya se accede a la totalidad de las coberturas. Pero bueno, está bueno, es una buena opción y el precio está rondando los 20.000 pesos en este momento, lo cual también es bastante accesible en comparación con otros planes de otras prepagas. Y también accedes al 100% de las prestaciones, porque vos por ejemplo, sin nombrar, pero hay prepagas que tenés, por mucho más que eso, accedes al plan bajo y no tenés todo. Cierta cobertura. Claro, en cambio vos acá, por ese monto, accedes a toda la cobertura, la misma cobertura que tiene cualquier persona que tenga idioma. Lo que te quería preguntar, por ejemplo, si hay un matrimonio muy joven también, de que los chicos por ahí se casan joven, y tienen un chico en esa edad, ¿se puede ingresar como grupo familiar? Exactamente. Sí, la filiación voluntaria se hace extensiva al cónyuge y a los hijos. ¿Siempre y cuando estén casados o con un...? Tienen que estar casados, claro. No, casados o unión convivencial. O sea, tienen que tener papeles, digamos. Sí, 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 no, por supuesto, pero es mucho más fácil hacer unión convivencial que... Sí, tal cual. Bueno, cónyuge o unión convivencial. Cualquiera de las dos figuras, cuando es... Vale para que uno pueda acceder... Pasa a ser cónyuge a cargo y si tiene unión convivencial, conviviente a cargo, lo llamamos ahí en idioma. Y bueno, los hijos en idioma hasta los 21 años son considerados menores a cargo del titular, o sea que una persona que tenga un hijo hasta 21 años no tiene que hacer renovación de la filiación. Y de los 21 a los 26, inclusive, o sea, cuando cumple 27 ya no, sí estudia y esto incluye plan fines, incluye el secundario de turno anoche, incluye un... Todo lo que sea enseñanza oficial. Universidad, obviamente, y terciario, ¿no? O sea, todo lo que sea oficial, no necesariamente porque nos ha pasado que se han acercado a afiliados que dicen, bueno, no, mi hijo no estudia en la universidad. Bueno, no, no es necesario que sea universidad solamente. Mientras esté estudiando en un instituto oficial. Claro, el instituto tiene que ser oficial, no de oficios. Eso sí también, lamentablemente, no es extendido a un lugar donde se aprendan oficios. Correcto. Pero la mayoría de los institutos hoy en día... Sí, son oficiales casi. Son oficiales, casi todo, o sea, son de enseñanza oficial. También es lo que le da, viste, lo homologa como institución para poder dar, ser parte del sistema educativo. Y bueno, eso, ahí. No, para aprovecharlo, para tenerlo en cuenta, no se paga, además. No es que porque yo tenga a mi hijo afiliado, este, tenga que, que mi descuento va a ser mayor en el idioma. Siempre el descuento de idioma es un porcentaje del salario de la persona. Exacto. Y también ahí varía, ¿no? Porque va a variar de acuerdo al, digamos, al monto que la persona cobra cada mes. Claro, claro, por supuesto. Si uno tiene un trabajo de no tanta categoría, bueno, el descuento es el mismo, pero por sobre un monto más chico es menor cantidad de... El porcentaje es el mismo. Exacto. Pero por un monto mayor, bueno, el porcentaje es mayor. Eso no varía si vos podés, o sea, vos podés afiliar a tu cónyuge, a tu conviviente, o creo que es como hasta seis hijos, no recuerdo ahora, pero casi todo el mundo tiene afiliados a todos sus hijos, no tiene ningún inconveniente, no le van a cobrar de más. Si se cobra de más, se cobra un descuento extra, cuando el cónyuge o el conviviente, o sea, cuando la pareja del titular tiene otra obra social. Tiene otra obra social. Pero bueno, ahí te traje también, si querés otras plaquitas, bueno, estábamos hablando de afiliaciones, y ahora con esto de afiliaciones, como para continuar con afiliaciones y medio cerrar un poco, te digo, el tema que es recurrente, y vos sabés que esta semana nos pasó dos o tres veces, y digo, bueno, lo voy a volver a decir en el canal, porque a veces hay mucha gente que está o en edad de jubilarse, o que se ha jubilado recientemente, que bueno, se entera a través del medio de comunicación, se entera de las novedades. La persona que se jubiló, o que inició, está tramitando su jubilación en el IPS, tiene que hacer un trámite para ser afiliado de IOMA como jubilado. O sea, no es automático. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque nos ha pasado varias personas que vienen dos o tres meses después de jubilarse, con el recibo de sueldo de la jubilación, y nos dicen, mirá, yo tengo acá el recibo, dice descuento de IOMA, pero fui al médico y me dijeron que no estoy afiliado. No, claro, o sea, por más que uno se haya jubilado, y del haber jubilatorio perciba el descuento de IOMA, no significa que automáticamente se modificó su afiliación, porque en IOMA vos tenés un número de afiliado, que es para cuando estás activo como empleado. Cuando vos te jubilás, te cambia ese número, y ese número cambia cuando vos vas y firmás una planilla. El trámite es muy simple, te acercás, tenés que ir con el DNI, nosotros le sacamos una copia ahí, o llevás una fotocopia del DNI, y firmás una planilla. Simplemente eso. Y bueno, eso se pide también, una constancia de que la persona está en trámite de su jubilación, o que está jubilado, pero como esa constancia la emite IPS, y está a metros del oficino, incluso nos conectamos por atrás, cuando viene el afiliado le decimos, aguardo un segundito que ya le pido a la chica de acá lado, y nos vamos caminando hasta el lado, y le decimos a la chica de IPS el número de documento, nos dan la constancia, y bueno, ahí están los tres requisitos, la constancia, el DNI y la firma del afiliado. ¿Y eso automáticamente? Y ahí, en el momento, se lo hacemos en la delegación, al trámite. O sea, ya se va como afiliado, como jubilado, para quedarse tranquilo, para seguir utilizando la obra social. En cambio, si se jubila y no se acerca a la delegación, o lo podemos hacer por mail, que se yo, nosotros le acercamos la planilla por mail, la puede firmar en su casa, y sacarle una foto, y mandar la foto, por ahí, bueno, no sé, a veces pasa que gente mayor prefiere ir, todo bien, lo mismo, todas las opciones son posibles. Sí, o sea, se han facilitado las cosas, pero... Si quiere seguir haciéndolo, ir a acercarse, y manualmente hacerlo, lo hacemos ahí, se hace en el momento, si no, si no se puede acercar por algún motivo, nos pasa muchas veces con afiliados que tenemos en las localidades, incluso, mirá, hay algo que... Yo tengo el número de teléfono del kiosco que imprime en Arroyo Dulce, que hace impresiones, entonces, muchas veces si los afiliados necesitan algo, por ejemplo, de Arroyo Dulce, y necesitan, no sé, que se les haga llegar una planilla, o esto de la afiliación, nosotros lo podemos hacer por mail, y si nosotros le tenemos que mandar una autorización, directamente la mando yo por WhatsApp al lugar, y le digo, vamos a pasar a buscar, y se lo imprime, bueno, pagan la impresión, y le tienen impresa, para no hacerlo venir hasta acá. No tiene que venir hasta Salto. Esa es la ventaja de que también en Salto, más o menos, nos conocemos, o sea, en el Partido de Salto, todos saben, más o menos, quiénes son los médicos, quiénes son nosotros, que estamos en IOMA, nos conocen a todos, nos llegan los mensajes a los teléfonos particulares, y nosotros siempre a disposición, no es molestia si alguien, por casualidad, tiene el teléfono particular mío, o de cualquiera de mis compañeras, que nos consulten por ahí, no hay ningún problema. Me llegó un mensaje, ¿cómo es el tema de los descuentos en las ópticas por los anteojos? Ah, bueno, bueno, el tema del, sí, verte al 100%, mira, justo te lo había traído como, como plan, verte al 100%, sí, esto es así, es un sistema nuevo, que históricamente, IOMA, como tantas otras obras sociales, vos ibas, comprabas los anteojos, ibas a tu oftalmólogo que trabaja por IOMA, que en salto hay, dos o tres hay, que vos vas, bueno, te haces recetar los lentes, el oftalmólogo te da la receta, te vas a la óptica, los compras, los tenés que pagar vos, y después tenías que acercarte a la delegación, y traer una factura original firmada por la óptica, la orden médica, la historia clínica, bueno, el DNI y un CBU del banco, para que IOMA después te devuelva, te reintegrara, y te reintegraba solamente los cristales, y solamente en algunas patologías, no en todas, y tenías que tener cierta graduación, si no tenías más de, no sé, de X graduación, no te lo cubría, bueno, esto fue un reclamo histórico de los afiliados, el que tenía que mejorar, y mejoró de la siguiente manera, IOMA abrió centros oftalmológicos a lo largo de la provincia, y comenzó por las ciudades grandes, y en esos centros oftalmológicos, vos te acercás, te hacen los estudios, al 100% obviamente, porque son centros que trabajan para IOMA, te hacen los estudios, te dan una orden especial, y con esa orden de los anteojos, del marco, etc., vos vas a las ópticas que ellos te dicen, que son las adheridas, entregás esa orden, y bueno, al tiempo te llegan los anteojos, al 100%. ¿Cuál es el tema que tenemos nosotros acá en Salto? Es que ese centro oftalmológico más cercano se encuentra en Pergamino. Claro, seguro, Pergamino es muy difícil. Sí, es en Pergamino, bueno, el caso nuestro está en Pergamino. Correcto. Está en la calle Mitre 882, se llama SOF, con S, SOF. Creo que la placa, yo tengo ahí la placa 6, la última, le saqué un... Ahí está, mirá, ahí lo vemos, ese es el lugar, eso está en Pergamino, en la calle Mitre 882, ahí arriba está el número para comunicarse, para pedir turno, que es 02477-410287. Si no, cualquier cosa, nos llaman a la delegación y nosotros le pasamos el número, no hay problema. Hay una demora en los turnos, lógica, de que nosotros, mirá, mis compañeras y yo sacamos turno, vamos a ir ahora a mediados de noviembre, le sacamos hace unos días, hará una semana, o sea, nos dieron con un mes de... Había 30 días, 20 y pico días de demora. Pero bueno, hay que tener en cuenta que nos juntamos tres, llevamos en un mismo auto y pagamos los gastos entre los tres. Está bueno porque si vos sacás la cuenta de, bueno, tengo que esperar por ahí este tiempo, este mes, pero pagar el lente, pagar el marco, ¿viste? Por ahí te conviene. Y una de las ópticas que está adherida, que tiene, digamos, sede en pergamino, tiene un sucursal acá en Salto, que está en la calle 9 de Julio. O sea que la segunda parte, la parte de ir con la orden a la óptica, incluso se puede hacer en una óptica de Salto, que es una que está ahí en la calle 9 de Julio. Bueno, está bueno, está bueno, creo que hay que aprovecharlo. Ojalá puedan seguir sosteniéndolo y se pueda seguir sosteniendo este tipo de atención para los afiliados, ¿no? Es importante que ante cualquier duda se comuniquen con nosotros. Claro, llegan a la oficina o... Mirá, déjame decir el mail nuestro también por las dudas que alguien que nos ve se maneje por mail y les sea cómodo o nos quiera hacer una consulta más extensa o quiera que le contestemos con formularios y planillas. Recordemos que muchas veces los médicos no tienen, por ejemplo, la planilla de alta complejidad, que es una planilla cuando una persona se tiene que hacer una tomografía, una resonancia, un estudio de alta complejidad que se llama enioma. El médico te lo dice, te dice, bueno, tenés que llevar la planilla de alta complejidad. Entonces la persona se tiene que venir hasta la delegación a buscar la planilla y después llevársela al médico para que se la complete. Y después llevársela, bueno, eso lo podemos simplificar al mail. Hagámoslo por mail, o sea, o la pueden descargar de la página de idioma. Y ahí está, es importante el portal de los afiliados, que creo que era la placa 1 que había traído hoy. Es muy importante que ponerle por ahí, si uno no se da mania con la tecnología, siempre puede o pedirnos ayuda a nosotros en la delegación, o pedirle ayuda a cualquier familia, qué sé yo, que les dé una mano para entrar al portal de afiliados. Porque vos, mirá, tanto en el portal de afiliados desde la computadora, o sea, vos una vez que entras ahí tenés un cartel que dice mis gestiones. Cuando vos entras a mis gestiones en la computadora o en la aplicación, que tiene casi, es lo mismo porque tienen la misma cantidad de posibilidades, vos ahí podés gestionar el 99% de los trámites se pueden hacer en forma digital. El 100% de los trámites se pueden iniciar en forma digital. El 99% de los trámites se pueden iniciar e incluso finalizar. O sea, que vos inicias el trámite en forma digital y la autorización te llega mismo a la aplicación. Eso ha mejorado muchísimo. Y cada vez se van agregando más cosas. Y de hecho, esta semana, está a prueba, estuvo a prueba, pero a partir de la semana que viene, lo que es derivación es a capital. Les recuerdo que IOMA es la obra social de la provincia de Buenos Aires y hay, pero sin embargo, hay institutos con convenio en capital, como por ejemplo el Favaloro, el Fleni, el Güemes, el Italiano de Capital, pero bueno, en ese caso tenés el Italiano de la Plata a disposición, pero bueno, hay instituciones con convenio de IOMA para las cuales se necesita acercar una derivación. Ese trámite, esa autorización de derivación a capital, ahora se puede hacer directamente desde la aplicación. Así que recordar el mail a la gente para que lo... Bueno, el mail es iomadesalto.gmail.com Es un Gmail que es fácil de acceder. Lo tenemos, yo incluso lo tengo en mi teléfono. IOMA de Salto. Todo con minúscula, iomadesalto.gmail.com Cualquier duda se puede comunicar ahí, sino a través de la aplicación, iniciar trámites y sin miedo, yo siempre digo, sin miedo a meterle mano a la aplicación. No, seguro. Nos ha pasado que, viste, nos ha llegado trámites, ¿no? Que no tienen, por ejemplo, vienen vacíos, sin orden médica, sin historia clínica, sin nada. Entonces, nosotros vemos todo lo que la persona inicia en la aplicación, va a parar a la delegación de Salto primero. Sí, sí. Porque como somos el que está en Salto, bueno, ¿qué hacemos? Llamamos, ¿no? Y me ha pasado de llamar por teléfono y dicen, hola, ¿cómo estás? Mirá, iniciaste un trámite de IOMA en la aplicación. Me dicen, uy, mirá, perdoná, me estaba investigando, metí dedo. Ningún problema. O sea, hagan eso. Háganlo, metan dedo que no hay problema. No van a romper nada, no van a borrar nada. Y en todo caso, si se les borra algo o si salen y no pueden volver a entrar, se acercan y le damos una mano para restaurarlo. Está bien, correcto. Es muy importante que tratemos todos de familiarizarnos con lo digital porque tanto para nosotros como en otras cosas también, ¿no? Nos facilita muchísimo los tiempos. Y los tiempos en la salud son muy importantes. Miguel, gracias.